y me dije, entonces empecé a aproximarlos varios años después, ya siendo documentalista en Francia y en el mundo, así, y entonces lo vine a ver varios años, veintipico de años después, a ver cómo sentía mi territorio. Y lo que me impugnó muchísimo fue más bien el caso con Gustavo aquí presente y con Roberto Danesa, que no puede estar acá porque viaja hoy a España, si no estaría, lo que hacía aquello con esa historia. Es decir, ahí descubrí que ellos trabajaban muchísimo con la historia, en el ámbito familiar, en el ámbito, es decir, con mis palabras, no con las de ellos, pero dado que nos pasó esto, tenemos que hacer algo con esto, o bien nos pasó y nadie sabe por qué nos pasó, para qué sirve, o bien tratamos de encontrar un sentido a lo que nos pasó. Y eso fue el principio, que nos tuvo una gran reflexión, que luego se fue, por supuesto, agrandando, con mi película, con el libro, etc., con la que viene ahora de Netflix. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Y a mí me impresionó mucho cómo particularmente Robalco y Gustavo trabajaban con eso en la cabeza, cómo trabajaban en el ámbito familiar y social. Tratar de sacar de valores a los que vivieron, y no que queden en una anécdota monumentaria, que no sabemos bien qué hacer con ella, y en el cual no tenemos nada que ver con ella, aunque fue un juego de lotería. Entonces, en el principio, y ahí no voy a ser más largo, pero me parece importante, en el principio me dije, esta es la película que voy a hacer. La película que voy a hacer no es la película de los Andes, voy a hacer la película de lo que ellos hacen con la historia de los Andes. Pero yo, yendo al, digamos, al norte del mundo, donde yo vivo hace mucho tiempo, ahora estoy viendo masacabros hombres, me di cuenta que la gente fuera de Uruguay, y mismo de Uruguay, en la época de la película, en el 15 años, no la conocían ni la película. La, perdón, la historia. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a hacer yo una película sobre lo que hacen con la historia, si no la conocen bien la historia? Entonces ahí cambié un poquito, de recado, de caballo, y entonces traté de hacer, bueno, traté, no hice lo que vamos a ver ahora, que es la historia contada 30 años después, 30 y pico de años después. Con la distancia de los 35 y pico de años, que es un poco las dos cosas juntas. La historia está desde hoy, bueno, no es hoy, no ayer, digamos, ¿no? Es hoy, porque ahí, entre los 35 y los 50, nos cambia mucho, cambia mucho entre los dos meses y los cinco años, entre los dos meses y los 15 años, pero entre los 35 y los 50, no creo que cambia mucho. Entonces, es lo que traté de hacer, que es lo que hice, por los 16, me impuse que los 16 tenían que estar adentro, varios me dijeron, vení mal, porque hay dos o tres que no vienen a hablar, y el grupo ahí funcionó, porque los dos o tres que no querían hablar, porque no les gustó, porque no les interesa, porque el otro, porque nunca lo hicieron, el grupo empezó a funcionar como funcionaba en la nieve. Presión, no, que no era un sentido, tenés que estar, tenemos que estar todos, porque si no está uno o dos, se van a preguntar, ¿por qué no está uno o dos? Tendrán algo que esconder, algo que no tiene necesidad, algo que no, y lo bueno que tiene esta historia, perdón, estoy hablando fuera del programa, lo bueno que tiene esta historia, la gran fuerza que tiene que descubrir, estando con ellos mucho tiempo, es que no hay secretos, no tienen secretos, no se guardaron en el bolsillo cosas que nunca contaron, y eso es una gran carta a favor de ellos, que no tienen nada que esconder, de nada, entonces, entonces, si no tienen nada que esconder, ¿por qué no habrá? Entonces, esa fue la presión que el grupo ejerció sobre el grupito irreduntible, ahí, que lo logramos vencer, y es el primer trabajo, es el primer trabajo, en el lugar donde se sigue, participan plenamente, los aislamos por 24 horas a cada uno en un lugar precioso, ahí en Portesuelo, trabajando algunos temas de noche, otros temas de mañana, otros temas en la tarde, fue un trabajo muy, muy grande de producción de testimonio, más que de entrevista, y más allá, y después está todo el trabajo que hicimos lleno al lugar del accidente, con varios de ellos, entre ellos, Gustavo y Moncho, los hijos de Gustavo, los hijos de Roberto, los hijos de Víctor Trau, y también, para terminar, hubo eso, y el trabajo que hicimos con César Charroni, tremendos fotógrafos, director de fotografía mundial, candidato a Óscar dos veces, que yo diría que el trabajo, que lo que van a ver no es reconstituciones, para mí en todas, es lo que van a ver que son imágenes que no son documentales, que pueden parecerlas al principio, pero con el tiempo van a ver que se van alejando de lo documental y uno no sabe qué es lo que está viendo, pero para mí son imágenes interiores, son como recuerdos, no reconstituciones, a los polio, digamos, y ahí César Charroni con su talento monumental, le dio a la película un estatus superior, superior en el trabajo general, bueno, conmigo, claro, pero era la cámara de César, que aquí hizo la diferencia, realmente. Gustavo. Gracias, bueno, para mí es un placer hoy estar acá, porque creo simplemente que la gratitud es una de las acciones más escasas, también creo que los pájaros se juntan por su manera de volar, y también con Gonzalo nos pone la locura y la autenticidad de compartir y nos da la esencia de la vida y las cosas que hacen la grande diferencia. Son pequeñas, simples. A Gonzalo le llamamos por teléfono en el 2002, porque con Roberto estábamos convencidos que teníamos que guardar momentos y pasiones para compartir con nuestra familia y con el mundo que no se podía perder. Era como escribir el ramo a ramo del teledor. Y él se encargó de la misión de seguirlo a firmar y empezar a entender, convertir a divulgar, adentro de nuestros corazones, adentro de nuestra mente y adentro de la historia. Y fue siendo un calendario con un calendario de momentos y situaciones que fue juntando. Fuimos a la montaña, a los monstros, a los oyentes, hasta el comparto, que decir, pero la sociedad de la nieve, esta documentaria que van a ver, es maravillosa y ganó en el municipio de todos los premios a donde se presentó esta documentaria del mundo sacó el primer premio. Tuve la suerte de acompañarlo en la sorbón cuando se presentó y fue impresionante la opción. Y ahora va a salir una película que se llama La Sociedad de la Nieve que tiene que conocer porque trata sobre la sociedad de la nieve y que me coso tanto. Pero el primero que puso el microscópico, abrió el corazón y entró con la adentro de esa vivencia fue Gonzalo. De ahí, después, Pablo Viense trabajó en el libro porque entendía todo lo anterior que había hecho y entendió y lo conocía de antes. Hizo un libro maravilloso y ahora había una película que es como la proyección de un microscopio óptimo electrónico. Esta película la hizo con recursos limitados en comparación de esta película que sale que tiene recursos ilimitados. Casi 70 millones de dólares se firmó en el lugar donde se hizo toda la tecnología y todo el apoyo de cineastas de campos del mundo entero y uruguayos especialmente los actores uruguayos. Entonces, lo que quiero decir es que esta documentación es la base de todo lo que estamos viviendo ahora y se lo agradecemos mucho a Gonzalo. Es un amigo, es un genio, un gran artista y tuvo la visión, la constancia y la perseverancia de no abandonar porque fue muy difícil lograr lo que él soñó. No lograba financiamiento, parecía que caía y volvía a intentar y lo llamaba y empezaba de vuelta y finalmente van a ver la obra de arte que hizo que es maravillosa. Es un mojón que llenó de prestigio en Uruguay porque es una historia uruguayos en la salud uruguayos con saludo. Un saludo. Gracias a todos. La obra de arte de los hombres si bien tuvo mucho dolor de amor de mucho sufrimiento con el dolor del tiempo se convirtió en historia de vida. Pero la verdad que el principio me ponía fundamentalmente por los familiares que se ha quedado en Uruguay de lo que mentalmente dijeron los Andes a publicitar cosas de los Andes acá en Uruguay porque era como el corto de permanentemente de las cosas con mucho sufrimiento para ellos. Pero un día me di cuenta de que todos vivimos aquí unos antes que unos valores increíbles poderosos y hoy más que nunca deberían estar vigentes en toda la sociedad. Ahí hablamos con la sociedad de nosotros la sociedad de la montaña con unos valores increíbles de su realidad de unión de fuerza la potencia y con las dos cosas juntas ahí no le haremos uno que tiene una buena idea y se ha quedado a poder hablar a mejorarlo y a promover hasta en un todo y es al revés uno que tiene una buena idea y se ha quedado con la otra voz tercera. Lo material allá no existía es increíble la capacidad que tiene el ser humano. Nosotros no éramos sábados pero no conocíamos a los valores pero sentimos un arquitecto maravilloso y armamos un grupo humano increíblemente solidario. Lo importante en el grupo son las individualidades. Todo lo mejor cada uno para poder salir de él. La verdad es que cuando está lo que lo veo y lo que hizo teníamos un momento con él pero al final logramos que participaran todos los reglitos. Salían películas que no complicaban la realidad del consueño adentro salieron libros que tampoco lo que estábamos en el consueño adentro la parte humana la parte afectiva las capacidades que tenemos los seres humanos para hacer adelante la competencia del equipo y del equipo de todos nosotros cómo nos importamos cómo trabajamos cómo luchamos y eso es lo más importante de la casa. Así que la verdad lo que nos salieron lo que nos hicimos lo que nos van a hacer y lo va a servir a mucha gente. Muchas gracias. Aplausos Aplausos